Somos el grupo Venus Comunicaciones, un multimedios 360 grados, expertos en comunicar, en amplificar tu mensaje, en ser tu mejor compañía, en los buenos momentos y en los más desafiantes. El grupo Venus Comunicaciones nunca paró para estar con vos. Venus Media es sinónimo de toda la actualidad, lo que está pasando, lo viral, lo que se está escuchando, con las voces de un equipo fresco y profesional de comunicadores y creadores de contenido. Venus Media es radio por la 105.1 FM de Asunción, la 95.7 FM de Ciudad del Este y la 104.1 de Caguazú. Y todo lo que escuchás también lo podés ver por TV, en el canal 505 y 822 HD de Tigo TV y 353 IPTV de Copaco. Venus Media es digital, con más de 800.000 seguidores en todas las redes sociales. Y live streaming a través de la web y la app Venus Media para smartphones. Haz peinéis buena música a las 24 horas. Una señal donde los éxitos de todas las décadas se unen con las voces de los que más saben, ofreciendo la mejor compañía para cada momento de tu día. En la 102.7 FM, en las redes sociales y en la web, Radio Aspen es la marca de las buenas canciones y sus historias que musicalizan todas las nuestras. La Unión 800 AM te informa y te acompaña desde tempranas horas hasta entrada a la noche. Con un equipo periodístico que no descansa hasta encontrar la verdad. Con los deportes nacionales e internacionales que apasionan a millones. Con la música más dulce del mundo, la música paraguaya. Transmitiendo en amplitud modulada a todos los rincones de la república. Y a más de 30 millones de hogares en América y Europa, todas las mañanas por Canal U. Somos el grupo Venus Comunicaciones, expertos en comunicación masiva. Traducido por Marie Arias